¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero mostrarles una manera, entre comillas, rápida y eficiente para subir de nivel los personajes en esta temporada. La temporada anterior era más sencillo porque usabas el talismán del cuerno de guerra que lo mejorabas y hacía todo por ti, los derrotabas rápido y el nivel de maestría subía a lo bruto, muy muy rápido. Por desgracia en esta temporada, como es una temporada que va a durar dos meses, pues como que lo desarrollé y dije, a lo mejor vamos a bajarle el que suba rápido la experiencia para que lo disfruten y tengan de aquí a febrero a que sigan subiendo la experiencia. Entonces espero que si ustedes vieron mi video anterior, de la temporada anterior, lo hayan aprovechado porque aquí en esta temporada es muy difícil subir de nivel de maestría de los personajes. Ahorita van a ver, aquí estuve practicando, o sea, aquí estuve viendo el nivel a cuanchita, güey, vea para el nivel 20 y es casi igual a lo que se, al método de la temporada 1. Pero vamos por partes, porque aquí uso un talismán que se encuentra en la muralla. Entonces vamos a mostrar la ubicación. Vamos a estar acá. Está al lado de una tienda. Mira, ¿quién está esta tienda? Es del Collector. Entonces se van a estar yendo por arriba, creo que es el acceso. Igual ahí, nada más para que se den una idea por dónde está el punto este. Total, ahí está bloqueado, entonces aquí la pista era hacer el Fatality del Imei, creo que se llama algo de gran final por ahí. Total que lo desbloqueabas y aquí te daban el talismán este, el del pedo. Este, pedo congelado, es el que yo usé para derrotar al Titán Sub-Zero en la fase en la que iba a estar poniendo picos en el piso y te mataba de volada. Entonces ese lo usabas para aturdirlo y ya para que lo derrotas en la fase final aventándole la cubeta. Entonces, para que sepan que aquí ese es el que se va a necesitar para que se vaya más rápido. Y ahí está, una pista gran final. Para que sepan dónde está y lo pueden utilizar en este método que pues... Hasta ahorita yo estaba investigando de métodos para subir de nivel y no he encontrado nada. Hasta que vi un comentario de alguien en un video que dijeron, no, pues este método es el más eficiente por ahora. Todos los talismanes son una estupidez. Yo intenté hacerlo del método de la temporada anterior de mejorar el cuerno de guerra y no sirvió. He estado investigando otros talismanes y tampoco han servido. Entonces, pues volviendo a la antigua. Déjame... voy acá a la colonia Tarkatana que es donde está el punto S. Déjame, me regreso. Ya te cuento, está aquí la forja. Está casi enfrente donde ya te escapas ahí del mapa. Para eso ocupas el corazón de Creomante que es derrotando al Titán Sub-Zero. Que ya puedes usarlo aquí y ya puedes acceder. Entonces, más para este lado. Ojalá no me toque una estúpida emboscada. Para ir más rápido aquí en mostrarlo. Está aquí en medio en el puente. Se llama la banda regresó. Entonces, si ya conseguiste el talismán, le vamos a mostrar cómo mostrar aquí el pedo. Porque tiene su truco aquí para que en las tres peleas puedas obtener el Flawless Victory. Le recomiendo que en ataque le pongan todo. Le pongan todo en la estadística. Si tienen problema de que no, es que mi personaje casi no tiene nada de ataque. Bueno, antes de comenzar me vuelvo a salir. Al cabo, cuando vuelva yo a este punto, pues voy a aparecer ahí. Ya no voy a tener que recorrer todo el tramo. Se van acá a la academia. Van acá al collector. El collector viene un ítem que te restablece los puntos. Este. Tenemos a todos los puntos de estadística asignados. Tú lo compras, ya lo activas. Y se van a restablecer los puntos. Entonces, ya le vas a ir poniendo la mayoría de ataque. Si quieres poner todo lo de ataque. Porque con lo que vas a hacer ahorita, casi no te van a hacer daño. Entonces, nada más vas a estarlos ahí golpeando. Entonces, una vez ya hecho eso. Ahora sí, volvemos otra vez a la colonia. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a darle. Vamos a ver si... Voy a darle unos cuantos intentos para ver si sale como... A mí me ha estado saliendo. Y para que sea una idea de cuánto dan. Entonces... Puro gancho. A veces haces ataque. Otra vez. Gancho otra vez. Ajá. Otra vez gancho. Voy a la chinga ponerle el pedo. Gancho otra vez. Va a caer ahí. Se va. Y otra vez va a ser ahí otra vez. A veces se queda ahí quieto y ya le das. Entonces, voy a hacer el Fatality. Y bueno, ya una vez ya hecho eso. Vamos a ver cuánto nos dio por esta partida que fue... Flawless Victory en las tres peleas. Ajá. Ahí está análisis. Eso es lo que dan por... Por hacer todo así bien. Y obviamente terminando la pelea esta final con Fatality o Brutality. Me hago otra. A ver si tengo suerte y la otra siguiente ya me sale igual en Perfect. Vamos a hacerlo otra vez. Eso solamente ayuda para subir la maestría. Más no el dinero. Porque llevo un rato haciendo esto y no me han dado nada de dinero. Entonces, eso es solamente para kill personal. Gancho. Ah, se me amó. Pero hace así. A ver. Con Baraka. Antes yo tenía problema, pero nada más de que caiga y listo. Ahí está. Entonces va de regreso. Bueno, casi no me dieron nada porque pues sí me estuvieron ahí golpeando. Pero si tienes suerte y la paciencia para que no te estén dando daño en los encuentros, pues sí irías más rápido. Lo bueno de este personaje, ya nos dimos cuenta que aquí con los DLC van a ser de que nivel 20. Ya no son como los principales que son hasta el nivel 35. Si no, será más tardado el sacarle por completo todo. Pero pues sí, esta es la única manera hasta ahora que yo he dado de subir de manera rápida el nivel de maestría a los personajes. Es una lástima que ellos para que uno quiera aprovechar el juego para no acabárselo y olvidarlo estar así haciéndolo por mucho tiempo. Digo, es algo malo porque digo, o sea, que tiene malo que la gente descubra maneras rápidas de subirle la maestría a los personajes. O sea, pues, ¿qué problema hay? Ya depende de la persona si quiere hacerlo rápido o se la quiere pelar en hacerlo lento y ya. Pero pues no, o sea, como que diciendo, pélensela de aquí a febrero. El que quiera. Es como que, no, pues chido. Lo bueno que yo el anterior sí le saqué a todos. Nada más faltaría este. Y pues Camille, no me acuerdo cuándo sale. Y ojalá no me tome tanto tiempo. Pero aunque creo que con los cameos no es tanto tiempo. Pero pues ojalá de aquí a que se acabe la temporada surja otra alternativa para que sea más rápido. Pero hasta ahorita esta es la mejor. Esta es la mejor, la neta. Pero pues bueno, yo quiero compartirla aquí con ustedes. Y quieren tener la paciencia para subirle el nivel a su personaje favorito si no lo hicieron en la temporada anterior. Esta es la mejor alternativa para hacerlo. Pero bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado y servido este video. Y pues bueno, cuídense mucho y nos vemos en otro video. Bye.